a ver Mateo salta, vengase de este caballo se va a salir ay si muy bien, otra vez y vos me abrazó el salón parate aquí ya llegó hay muchos juguetes, míralo ¿dónde está? ¿qué pasó? uy, uy, uy el cuerpo del camino vengase por ahí, uno, dos, tres voy a la pared abro una a las dos y a las tres agarra y me paro muy bien chocala 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 ¿cuándo viene a ver? ah, ¿cuándo viene a tu papá? vengase envía tantos videos ¿eh? puro video chocala 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 chocala